Pues, genial. Bueno, gracias. A mí sí que me gustaría empezar un poco en cómo empezó, en cómo se creó, cómo ha hecho Edu. En 2016 empezamos porque a principios de ese año se realizó un recuento de personas en situación de sinogarismo en la ciudad en colaboración con la Red de Entidades Sociales, la Fundación de Arrels, la Cátedra de la Universidad de Innovación Social y con la ayuda de más de 200 personas voluntarias. Entonces, de ahí surgió, el resultado fue que en Lleida había como unas 124 personas en esa situación, 71 de ellas en situación de calle y el resto en servicios residenciales o de pernocta. Entonces, un porcentaje de ese grupo coincidía con el perfil que la metodología José Impresa acompaña, ¿no? Como ha dicho Edu antes, pues personas con altas necesidades que habían pasado por la mayoría de servicios destinados al colectivo, con una problemática grave relacionada con la salud mental y también con conductas adictivas, que esas conductas adictivas en muchas ocasiones pues no les permitían mantenerse más de cierto tiempo en los recursos existentes. Entonces, a raíz de esos resultados del recuento, el área de inclusión social del Ayuntamiento de Lleida apostó por el proyecto Housing First y también apostó, perdón, para que San Juan de Leo, a través de Lleida, llevara la gestión de ese programa. Entonces, de ese modo, a finales de 2016 se empezó a organizar todo, formación del equipo, documentación, adaptación, protocolos, red. Y a principios del 2017, los primeros cuatro participantes iniciaron en el proyecto. Entonces, desde ese momento hemos crecido un poco, ¿no? El proyecto con la metodología y con este nuevo paradigma, ¿no? Y solo podemos decir que es un proyecto que hemos podido observar que es muy útil, que es necesario y que, aunque parezca un poco intimidante, ¿no? De buenas a primeras, pues es muy coherente con los derechos de las personas. Entonces, sí que es verdad que tenemos dentro de lo que es el Housing First Lleida, tenemos el caso de otro municipio, que es Borges Blanques, que es un pueblo a unos 30 kilómetros de Lleida, que, gracias a la unión con San Juan de Leo a Servicios Sociales de Barcelona, que hicimos en 2008, porque ellos, aparte de que nos acompañaron en todo nuestro proceso desde que empezamos, que ellos ya llevaban un tiempo haciéndolo, surgió la oportunidad de disponer de viviendas en esa localidad y debido a la dificultad de disponibilidad de alquiler asequible que hay en Barcelona como en otras ciudades, las personas que así lo querían podían trasladarse al territorio y empezar allí una nueva vida, ¿no? Esas personas ya venían con un trabajo personal previo y habían pasado por otros recursos también relacionados con el proyecto Housing First y no necesitando un acompañamiento semanal, sino con un acompañamiento más distante, siguiendo fomentando esa autonomía, ¿no? Sobre todo era vincular a las personas a los nuevos servicios territoriales y al ambiente, ¿no? Más de choque cultural, por decirlo de alguna manera, que otra cosa. Reto del que estamos muy orgullosos porque se están viendo resultados muy positivos para las y los participantes. Entonces, actualmente, como ha dicho Edu, contamos con un total de 31 viviendas y 33 participantes, es decir, son viviendas individuales, pero en dos casos hay dos parejas y 10 de estos, 9 de estas viviendas están en las borges plantas y son pisos del mercado privado, pisos, ya pueden ser pisos del mercado privado, como de la Agencia Catalana de Vivienda, del Ayuntamiento, hay un mix, un poco, un poco de todo. Entonces, como a nivel de equipo, nosotros, el proyecto Housing First en Yaira está formado por una figura de trabajo social y una figura de educación social y la parte directiva. Entonces, creemos que el tanto compromiso de las personas participantes, el vínculo que se crea a raíz también de esta metodología y el trabajo en red con los servicios del territorio, pues son algunos de los factores más importantes para el desarrollo de este, ¿no? Entonces, implementamos también los ocho principios que describen el proyecto, que han enseñado Edu antes y damos mucha importancia al vínculo ese que os comentaba con la persona y nos centramos, entre otras cosas, en la reducción del daño como fuente para la recuperación. Entonces, intentamos visitar semanalmente a las personas, adaptándonos a sus horarios para una óptima intervención. Solemos ir a sus viviendas mayormente, pero también realizamos otro tipo de intervenciones como acompañamientos, paseos, seguimientos en otro sitio que no sea la casa, en una cafetería, según se vaya estableciendo el vínculo con la persona. Y según también podamos observar y donde la persona se sienta más cómoda o menos. Entonces, porque a raíz de ese vínculo también se acaba forjando una relación y se acaba hablando de cosas que la persona tiene que sentirse segura. Entonces, cada participante tiene un plan de trabajo que se construye conjuntamente y sirve para ir encarando un poco las intervenciones y los logros a los que se quieren, a la meta que quieren llegar, ¿no? Esos objetivos comprenden un amplio abanico de ámbitos, ya sea de adicciones, salud física, salud mental, espiritualidad, formación, relaciones familiares, situación económica, salud física, recuperación de habilidades, vivienda, situación legal, embarcamos como todos los ámbitos. Y también se dispone de un servicio de guardias de 24 horas, los 365 días del año, para urgencias y, pues sí, hay algún problema. Que parece que tenga que haber muchos, pero en realidad son muy mínimos. También es verdad que a nivel de red nos coordinamos mensualmente con el área de inclusión social del ayuntamiento, que son los principales derivantes de los casos, ya que nosotros no hacemos trabajo de calle como tal, pero ellos sí que están conectados con las personas que están en la situación de simogarismo. Y en estas reuniones también intervienen en el servicio de Arrel San Ignasi, que es otra que conocen también los casos, y también pueden derivar, ¿no?, que también disponen de un centro de día, de diversos servicios para personas en sí. En la situación de simogar, etcétera. Y, de todos modos, también hemos extendido el proyecto a todos los servicios de la ciudad, para que puedan hacer derivaciones, ya sea el centro de salud mental de adultos, el CAS para el tema de las adicciones, el centro penitenciario, el PSI social, que ahora os explicaré. Y también añadir aquí la función de la Fundación Privada Mambre, que es un juego que juega en un papel muy importante como intermediarios entre las propiedades de las viviendas y nosotros como entidad. Entonces, también, evidentemente, a nivel de red, contamos con el Servicio Social de Barcelona, porque, bueno, también con el tema de comentar algunos casos, de hacer un poco de seguimiento, ¿no?, para apoyarnos. Entonces, para especificar alguno de los servicios, estos más especializados en salud mental, que creemos que es muy importante y nos ayuda mucho, se llama PSI social y es un equipo del Departamento de Salud, que está formado por una psiquiatra, una educadora y un enfermero. Y ellos hacen un trabajo de calle. Entonces, su objetivo es hacer un seguimiento a esas personas y que acaben vinculando con el Servicio de Salud Pública. De acuerdo. Entonces, en Lleida, para lanzar así algún dato, de las 36 personas que atendemos actualmente, 11 cuentan con un trabajo de comentar severo y un 70% de ellas están vinculadas con el Sistema de Salud y Conseguimiento Psiquiátrico, que no era así antes de empezar el proyecto. Y a raíz de una encuesta también realizada a todos los participantes, y a través de las intervenciones que se van realizando, un 90% asegura que poder tener una vivienda les ha dado la oportunidad de encontrarse mejor y poder ordenar todo lo relacionado con la salud mental, tienen más facilidades para seguir con el tratamiento y una relación más sana con los sistemas de salud. y con ellas mismas. Tener una rutina, tener responsabilidades, tener un acompañamiento, les da fuerza y les empodera a generar cambios, ya sean en salud, adicciones, empezar a recuperar relaciones, plantearse objetivos vitales. Entonces, el hecho de poder realizar un seguimiento más o menos constante y estable también les ha abierto la puerta y les ha permitido poder recuperar relaciones familiares o iniciarlas y eso ha provocado que podamos trabajar también el sentimiento de soledad, porque no olvidemos que son personas que viven solas. Y 15 de las personas participantes han recuperado el contacto más seguido, dos porádicamente con sus familiares, viajes al país de origen, después de años y años, contacto con hijos menores, búsqueda de hijos mayores de edad, con éxito o sin éxito, entonces también nuestro acompañamiento también va un poco a luchar con todas estas frustraciones. Ocho de las personas han iniciado una relación de pareja desde la entrada de la vivienda y seis actualmente la están manteniendo. Eso ayuda mucho con el tema de la autoestima y a nosotros a comprobar que una vivienda y todo lo que eso comporta nos abre las puertas a poder plantearse disfrutar de la vida, dar y sentir cariño, amor. Entonces, ya para terminar, Lleida, como ha dicho, es una ciudad mediana, pequeña, y estamos acostumbrados a ver proyectos grandes en ciudades grandes como Barcelona, Madrid, y cierto es que en las grandes ciudades se concentran la mayoría de personas que pernozcan en la calle, pero el sinogarismo está presente en todo el territorio. También es necesario actuar a más baja escala. Solo se necesita que haya una voluntad política y las estructuras necesarias para hacerlo posible. Entonces, es un proyecto que a priori da cierto respeto, facilitar una vivienda a personas solas, con una larga trayectoria de vida en la calle, con problemáticas derivadas de las alimentadas o las adicciones. Entonces, al final, dar la responsabilidad de sus vidas a las personas participantes, hacerlas responsables de sus actos, asumir consecuencias, es mucho más fácil de lo que puede parecer, y lo digo por experiencia. Y además, todo eso también contribuye a la visibilización de las situaciones que vive y ha vivido la gente, ya que durante mucho tiempo han sido invisibles y no han participado en la sociedad porque pensaban que no podían, que no eran varios. Y entonces creemos que, al ser una ciudad pequeña, creemos que algo muy positivo es que la coordinación de red es muy accesible, es una rápida, nos conocemos muy bien entre todos y eso facilita mucho el trabajo. Y como un punto, a lo mejor, no tan fuerte, para no decir un punto débil, sería como el estigma, que puede que, al ser una ciudad pequeña, también puede que tarde más en despegarse de la persona, ya que son personas que, puede que hayan sido conocidas por los vecinos, por la población en general, por las autoridades y eso en alguna ocasión, pues lo perciben, les puede llegar a aislar y repercutir en su integración. Muchas gracias.